Córdova, uno de los días más esperados en este certamen. Hoy tenemos un programa realmente especial. Hoy vamos a develar el voto del público. Hoy vas a conocer quiénes, cuáles son los equipos finalistas en esta instancia de Baila Córdova. Hoy vamos a revelar los sobres de todas las categorías. Hoy vas a conocer quiénes pueden ser los posibles campeones de este certamen que realmente hizo vibrar a la provincia de Córdoba. Hay muchísima gente del otro lado aguardando por este día. Hoy vamos a conocer a los equipos que van a volver al Luxor a bailar en la instancia final de Baila Córdova. Me va a acompañar en una tarde muy especial como esta, la señorita Josefina Santillán. Jopo Santillán para nosotros. Muy buenas. Jopo querida, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy contenta. Jopo Santillán, para los que no la conocen, es una de las modelos más reconocidas que tenemos en la ciudad de Córdoba. Córdoba, modelo internacional y es un placer tenerla aquí. Con nosotros queremos ver si le hacemos incursionar un poco en la tele. ¿Cómo andó usted? ¿Todo bien? Muy feliz. La verdad que estoy muy contenta. Me encanta estar acá. ¿Estás cómoda con esto? Me encanta. No te pone nerviosa ni nada. Para nada, me encanta. 23 años tiene Jopo, nada más. ¿Cuánto medí Jopo de estatura? 1 a 74. 1 metro 74 más los tacos. Por eso preferimos que estés sentada porque yo 1 metro 60, ella 1 metro 74, es una pareja de mi pareja. Jopo tiene algo muy importante porque en su poder están los sobres con toda la información de la jornada. El voto telefónico de todos los equipos, de todas las categorías, lo tiene ella. Es el dato que aún no se ha revelado en este certamen. El voto telefónico del público. Ahí está la decisión final. Ya sabemos qué puso el jurado. Jopo nos va a traer los sobres con los que vamos a revelar a los finalistas. Jopo, querida, vamos a empezar con la categoría infantil 1. Gracias, Jopo. De nada. Vamos a ver qué sucede. Antes de avanzar, les quería mostrar que lo tiene Jopo también. Dame Fede, por favor. Miré, el premio, ese es el trofeo que va a llevar cada una de las academias sobre los grupos campeones de Baila Córdoba. Por supuesto, hay uno por categoría. Ahí está esperando por el campeón de Baila Córdoba en cada una de sus categorías. Vamos a conocer a los primeros finalistas de la jornada. En este caso, en la categoría infantil 1. ¿Sos de ponerte nerviosa, Jopo? No, para nada. Hay mucha gente nerviosa del otro lado, mucha gente expectante. Hoy es un día para emocionarse, para comerse un poco las uñas. Vamos a ver. Vamos a conocer lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Estos son los equipos que estuvieron en la instancia de semifinal, que pasaron por la etapa preselectiva y que lograron su pasaporte a las semifinales de Baila Córdoba. Equipo número 9 de la ciudad del barrio de San Martín. El equipo número 25 de La Calera. El equipo número 37 del barrio de Alverde. Ahí lo estás viendo. Y el equipo número 49 de Brickman. Ellos son los semifinalistas de Baila Córdoba. En la categoría infantil 1. Hasta el momento, hasta el momento, la tabla de posiciones, según el voto del jurado, está de esta manera. Mirá. El equipo número 25 tiene 43 puntos. El número 37 tiene 42 puntos. El equipo número 9 tiene 42 también. Y el 49 tiene 38 puntos. En función de lo que suceda con el voto telefónico, esta tabla de posiciones puede, o no, alterar su orden. Equipo número 25 sería el clasificado hasta el momento, según lo que ves en esa tabla. El 37 y el 9 están empatados. Uno de esos dos no pasa seguro a la final. O sí. Habría que ver si alguno pudo superar con el voto telefónico al equipo número 25. Y por qué no el 49, que tiene 38, si hubiese sacado 2.500 votos telefónicos, podría también hoy tener su pasaporte en la final. A esto lo vamos a saber ahora, cuando revelemos el voto telefónico del público. Es momento de conocer al primer equipo finalista de Baila Córdoba en la categoría infantil 1. Con 209 votos telefónicos. A pesar de que no suma puntos, el voto telefónico contaba, por más que estén abajo de 500, y obviamente, en caso de haber un empate, el voto telefónico era el definitorio en este caso. Por ende, el primer finalista en la categoría infantil 1 de Baila Córdoba 2015, es el equipo número 25, señores. Y ahí lo estás viendo en pantalla, pasa directamente a ocupar ese cuadrante de final. El cuadrante que todos quieren ocupar. En esta categoría hay dos finalistas. El primero ya lo conocés, equipo número 25. 209 votos del público. Las conocimos en este certamen como las cocineritas, ahí las estás viendo, adorables. Dejaron cucharas y un montón de cosas sobre el escenario del Luxor ese día. Tuvieron una etapa preselectiva muy intensa. Se llevaron el aplauso de pie en su momento, del jurado. Y hoy están en la final de Baila Córdoba. Equipo número 25, ellas son de La Calera, señores. El abrazo enorme para la gente de La Calera, que copó el Luxor en más de una oportunidad. Hoy tienen un equipo en la final. Vamos a conocer al próximo equipo. Ya tenemos un finalista de la categoría infantil 1. El próximo equipo finalista. Con 563 votos telefónicos. O sea que le permitió sumar puntos extras. En la categoría infantil 1. Está en la final de Baila Córdoba. Son de Córdoba capital. Hicieron un acoreo de latino. Son el equipo número 37. Felicitaciones. Del barrio de Alberti, señores. Equipo número 37. En el otro cuadrante finalista de la categoría infantil 1. Están en la final de Baila Córdoba. Ya tenemos a los finalistas. De ellos vamos a tener un campeón, por supuesto. Equipo número 25 y equipo número 37. Ambos quedaron con 43 puntos en la tabla final. Y son los finalistas de la categoría infantil. Gracias al voto telefónico en Baila Córdoba 2015, señores. No le había hecho nunca esto, te digo, Hopo, de la alta tensión. Me pone un poco nervioso, te digo. A mí también, te digo. Me pone un poco la piel de gallina. No podemos tirar fuegos artificiales acá, pero la verdad que... Y lo que viene es lo mejor todavía. Porque quedan claras las finales. Es el momento en el que van a dejar todo sobre el escenario del Teatro Luxor para deleitar al jurado en esa etapa. Vamos a avanzar con esto. Hoy vamos a conocer absolutamente a todos los finalistas. Vamos a conocer la tabla. Así quedó la tabla final. Ahí la estamos viendo, señor director. Gracias por ponerla en pantalla. Equipo número 37. 42 puntos le había otorgado el jurado. 563 votos recibió. Sumó un punto extra y llegó a 43 en total. Es finalista de Baila Córdoba. Sucede lo mismo con el equipo número 25, que tenía 43 puntos del jurado. Recibió 209 votos telefónicos. Sumó 43 en total porque no suma puntos extras. Y queda en la final de Baila Córdoba. Esos son los dos clasificados. Los vas a empezar a ver, por supuesto, en los próximos programas. A partir del 21 de noviembre, en las grandes finales de Baila Córdoba, que vas a vivir, por supuesto, aquí por la pantalla del 12. Ahora sí, vamos a avanzar con esto. Ah, perdón, Jopo. Tengo una novedad para darte. ¡Ay, Baila Córdoba 2016, señores! Se confirmó. ¡Ay, Baila Córdoba 2016! ¿Cómo podés hacer vos para participar? Porque hay ya muchísima gente que está preguntando en redes sociales, ¿cómo hago para ser parte de Baila Córdoba 2016? Jopo, ¿vos te gusta bailar o lo tuyo son las pasarelas y nada más? Sí, no, no, me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Yo voy a venir, me voy a presentar. Baila Córdoba tiene algo interesante. Que una persona como Jopo, que es modelo, porque además le gusta bailar, puede ser parte. Y vos que tenés una academia o que sos parte de un grupo en una academia, también podés participar. En Baila Córdoba participan todos los equipos, todas las categorías. Todos los equipos, de todos los estilos, de todas las categorías. Desde los 7 años en adelante ya podés ser parte de Baila Córdoba. Están abiertas las preinscripciones 2016. www.bailacordoba.com.ar o www.bailacordoba.com.ar Ingresás, te preinscribís y ya sos parte. Guardá tu lugar, reservá tu lugar para ser parte de Baila Córdoba 2016. Por supuesto, después la producción te va a estar dando muchísima más información. www.bailacordoba.com.ar Ingresá, te registrás, registrá tu equipo y ya sos parte de Baila Córdoba 2016. Ya avanzo con esto, ya conocemos a más finalistas, ya vamos por más categorías. Antes tengo un consejo para darte, mirá. Ahí está siendo el gran consejo de la tarde. Entonces, avanzamos con esto, día de eliminación, día de gala de finalistas. Un programa muy, pero muy especial de Baila Córdoba. Hoy vas a conocer a todos los finalistas. Ya tenemos a los dos primeros finalistas de la categoría Infantil 1. Vamos a avanzar con esto, momento de conocer a los finalistas de la categoría Mayores. Jopo, querida, por favor, acérqueme el sobre. Jopo tiene toda la información en los sobres. Con tan solo 23 años. Gracias, Jopo. De nada. Vamos a ver qué pasa acá. Categoría Adultos Mayores. De la Infantil 1. Esto es Baila Córdoba, señores, ¿ves? Nos fuimos de los chiquititos, de los 7, 8 y 9 años, a la categoría Adultos Mayores. Se presentaron en total, como estás viendo ya en pantalla, 4 equipos en la instancia final, en la instancia semifinal. Estos son los 4 equipos que llegaron a la semifinal de Baila Córdoba en la instancia de semifinales, después de pasar la etapa preselectiva. Hoy, dos de ellos van a ser parte de la final. Equipo número 18, 42, 59 y equipo número 30. En ese orden se presentaron, bailaron e intentaron conquistar al jurado de lujo de Baila Córdoba para ser parte de esta gala final. Ahora sí, vamos a conocer la tabla de posiciones hasta el momento. Por favor, señor director, vamos a ver la tabla. Así está la categoría Adultos Mayores hasta este entonces. El equipo número 30 tiene 43 puntos, el equipo número 42 tiene 42 puntos otorgados por el jurado, el equipo número 59, 42 y el equipo número 18, 41 puntos. Vamos a ver qué pasa a raíz del voto telefónico. Hasta el momento tendríamos un equipo clasificado a la gran final, que es el equipo número 30 con 43. Y habría que ver qué sucedió, si el voto telefónico movió o no el puntaje del equipo 42 y el 59. Hay solamente dos finalistas en esta categoría. Solamente dos finalistas en la categoría. Hay otros semifinalistas en total. El primer clasificado a la gran final de Baila Córdoba en la categoría Adultos Mayores. De Córdoba Capital, de Barrio San Vicente, equipo número 30. Señores, felicitaciones para ellos. Pasa el cuadrante finalista y lo estás viendo en pantalla. Equipo número 30 de la agrupación Amigos por el Folclore, del barrio de San Vicente, de Córdoba Capital. Con 43 puntos. Están en la final de Baila Córdoba. Están en la final de Baila Córdoba. Son el primer equipo de la categoría Adultos Mayores clasificado. Ahora buscarán, por supuesto, atesorar ese gran premio que estás viendo. Vamos a conocer al próximo finalista. Esto se dirime entre el equipo 42 y el 59. Y el 18 desde atrás, con 41 puntos, que también intenta, con el voto telefónico, buscar ese segundo cuadrante de final. Ninguno de los equipos en esta categoría, de los que restan, logró los 500 puntos. O sea que no hay punto extra. Con eso ya te estoy diciendo que el 18 no está en la final. Sin embargo, el voto telefónico, a pesar de no aportar puntos extras, en caso de no llegar a los 500, sí dirime posibilidades. O sea que si un equipo sacó más votos que el otro, a pesar de no haber llegado a 500, ninguno de los dos, quien más votos haya sacado, en caso de empate, que es lo que sucede entre el 42 y el 59, uno de los dos va a estar en la final gracias al voto telefónico. Con, 294 votos telefónicos. De Parque República de Córdoba Capital, el equipo número 42, señores, están en la final de Baila Córdoba. Categoría Adultos Mayores, ingresan al cuadrante finalista. De la categoría Adultos Mayores y van por todo. Vamos a conocer la tabla final entonces, por favor, señor director, de cómo quedó esto. Ahí lo ves en pantalla. Equipo número 30, 43 votos del jurado. 52 votos telefónicos, igual no fueron sobrepasados por los segundos, se quedan en el primer lugar. El equipo número 42, que dirimía con el 59 en empate, recibe 294 votos del público, más los 42 que les otorgó el jurado. Quedan 42 pero superan el 59. Son los dos finalistas de la categoría Adultos Mayores en Baila Córdoba 2015. Bien, señores, Copo querida, te entrego el sobre, por favor, quedate vos con este.